¿Qué haces cuando encuentras a la señora demonio viviendo debajo del piso de tu restaurante? La contratas, y así tenemos, hay una señora demonio en la planta. Patricia, sola, es una poderosa señora de los demonios que un día se encontró en el extremo receptor de un ataque del Clan de la Luz. Huyendo para luchar otro día, Patricia se encuentra en el mundo humano. Buscando integrarse, busca trabajo de inmediato, y se encuentra en las puertas del restaurante Zumbante. Patricia se enamora de la cocina inmediatamente, y ahora el jefe de cocina tiene mucho más en su plato, ya que no solo debe saciar el apetito de la señora demonio, sino convertirla en la empleada perfecta. Su apetito sin fondo pondrá a prueba la cordura de su jefe, Aruma, mientras trata de convertirla en una empleada ejemplar y de llenar su estómago. La señora de los demonios también tiene un hongo y un yo que se manifiesta como una chica confiable y linda, y ambas viven juntas debajo del restaurante. Mientras que los clanes de luz y oscuridad la encuentran y tratan de unirse a ella o destruirla, el gerente los convierte en más empleados o clientes dedicados. Hay un señor demonio en el suelo es uno de esos raros mangas, que no son isekai, que tienen lugar en nuestro mundo moderno. El manga original se serializa en el cómic mensual de Media Factory, Vivo, revista en Japón. La serie tiene licencia de Seven Seas Entertainment, y comenzó en diciembre de 2014, y actualmente hay ocho volúmenes. También en este momento hay siete impresos en inglés, y el octavo volumen saldrá en junio de 2020. Los géneros que cubre son Comedia, Ecchi, Fantasía, Slice of Life, Lo Sobrenatural y Seinen. ¿Es una lectura profunda, fascinante y perspicaz? Diablos no, ¿es divertido de leer? Apuesto a que tu paleta cubierta de champiñones lo es. Eso es todo para esta revisión resumida. El manga está disponible en cualquier lugar donde puedas encontrar tu dosis de manga. Hay un señor demonio en el suelo. No puedes verlo.